Estamos terminando una reunión con el presidente del Banco Interamericano con ideas para la próxima Cumbre de las Américas en abril, el apoyo del BID a nuestro programa de saneamiento y de agua y el apoyo del BID a la digitalización en el Poder Judicial y la Fiscalía. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.